¿Cual sos Kevin? Ah, sos el Mars Listo, listo Uh, piola, se ve fluido dice la gente Listo A jugar nomás Moneda es acá abajo Ah, sí, sí, para qué cosa Tengo que subir volumen Va, después, después Hay que ganar moneda, después subo volumen Sí, te escucho Pero te escucho abajo Voy a subir volumen después Viene el cerdo por acá Estoy bajo ataque ¡Cogonaut! 30 segundos de batalla Pintó kill A ver, eh Ah, la manita, la manita Kevin Arias Dice Se ve normal, bastante estable Bien, bien, bien Ah, arriba hay otra runa, ¿no? Sí, sí, sí Hay otra runa Hay otra runa Listo A ver, vamos a subir volumen a esto Al audio A ver, ahora Hola, hola A ver, habla ahora Vamos a mandarla a su casa Habla cuando pueda Para ver si subí volumen Para ver si subí volumen Creo que te escucho igual Andrés Romero Bienvenido al canal No tengo que ver si subí volumen No tengo desconfigurado bien Para fallar el golpe Uff Oh, está pegando la torre Creo que la cague, necesito una rama más ahora A ver cuál era el botón este para mantener la posición acá Listo Estoy perdiendo un montón de stick No puedo esconder Unite As you wish La fuerza es mi No Es un honor Ahora sí Una bota Una botita Una botita Este da hora extra, ¿no? Uff Casi te mata el posh Ya está moviendo Ya está moviendo Ya está moviendo Claro Las estructuras mortales están fortificadas Uhhh Casi, ¿no? Casi Ya empezó con su moquito Ya empezó con su moquito No No No, esto ya está Un moquito me ha tirado marco, marco para casa Creo que lo mató esta vaca No sienten la cámara que está muy abajo El hipboxer está subiendo Tengo giro, tengo giro para mi Espera la red, porque si me tira poder Oh, me está pegando ¿De qué es el mismo que el Exor? ¿De qué es el mismo que el Exor? Creo que el Exor es el invoker Creo que el Exor es el invoker Multeado El chai en mi hielo En mi espada Para que te pegue al KAMU Tiene uno, viene uno Otra, vamos para atrás Voy a traer un Dupor si me lo cruzo al Gondar Creo que puedo matar a medio, al Cebos No sé, en esta versión tiene un saltito Ahí está Uno más Cuatro ganks, ¿por qué lo gankeaban, no? ¿Por qué lo gankeaban? Ahora me tepeo arriba para farmear La guarita del cerdo No sé cuál me sirve, pero le voy a dar a uno Matamos a este y me tepeo arriba Matamos a este y voy para arriba Con tepeo Oh, estaba ahí Tenía que esperar un segundo Estoy farmeando, estoy farmeando Uh, labiazo Me está hablando un amigo Creo que se me lagué un poquito ¿Cómo se respondía? A la moneda porque tengo... De una Doscientos veintidós a eso ¿Cuánto está la receta? Mil quinientos Es manta eso, ¿no? No estaré comprando cualquier cosa No estaré comprando cualquier cosa No No ¡No! ¡No crees! ¡Toma! ¡Tonto! ¡No crees que no llegaron al tiempo! ¡Y no se le doy a este talento! ¡El enemigo civil ha caído! El TP aquí creo que está muy claro ¡Dominate! ¡Double kill! ¡Dame matar! El TP, cuando morí te dan el TP Voy a necesitar Ya que tengo manta A ver, algún ítem de acá Puede ser ahí Sí, ahí, ahí puede ser ahí Y después son Lota Va a romper en medio Tiene silencio ya A ver si tiene deber Tiene silencio ya ¡Vájate! 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 Quiere romper en medio el invoker ¿Está moviendo? Está haciendo su chamba Es un honor, como te deseas ¡Stan y ame! ¡Vájate! 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 ¿Dónde hay fard? ¿Dónde hay fard? Nadie me ayuda está diciendo el bomb ¿Qué fue? Ese ítem que tiene el... Tiene el Zeus Ese ítem que tiene el Zeus es bueno Ah, creo que mi mana quiere matar esto Y la arteria ¡Ah! 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 ¡Fue! Se me iba a escapar si no hacía eso ni si a esa escapada a ver si me sirve acá robo de vida será robo de vida nada mejor este tendré un poco más de fuerza xd de nuevo vamos para arriba puedo pelear ahí, puedo pelear ahí, tengo cetro, tío cetro tengo cetro le mandé jaja, esta re guardeado esto que venga la daga, como le doy velocidad al mensajero de una girado al cerdo medio no tiene maná el cerdito sin maná tal vez el cerdito no creo que mejor voy a hacer escaddy no en serio le cayó a ese y acá estaba el zeus no viste lo que, como reboto eso no no la rebotada que se despegó me voy de acá me voy de acá uh cerdo parmió todo el cerdo acerido 2800 no mira tiene que esperar no 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 ya me mataron se cortean el leech y los mata los dos y ¡Solid! ¡Solid! Buena, buena, buena Creo que voy a ser Skadi y no voy a ser Lothar O ese cerdo no está muy tanque Segondar Es muy molesto, Segondar No, veo marcar ¡Solid! Toma... Voy a perder todo el oro, necesito... Comprar... Comprar eso ¿Dónde está la tienda secreta? Ya está moviendo Listo ¿Por qué robó vida? Aquí no estoy usando furia de la hoja Ah, danza de hoja Oh, está re bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro ¿Por qué? 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 Oh, no tengo giro, no tengo giro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pensé de mi totem Pensé de mi totem Blue Enigma Dice ¿Cuánto MMR tienes? 1500 10.995 10.995 10.995 10.995 10.995 Blas Dice Pasamos a las grandes ligas UB Rampaje, rampaje No, ese tiene cost Tiene el otter ese Voy a romper, tengo totem Ah, tengo que girar, me va a quemar todo el mana A ver A ver Ah, casi, casi Casi hago un homero Blas Dice Chachasorte Dicen Haja Vash, vash Me quede sequito de mana Blue Enigma Dice ¿Qué tanto de robo de vida te da tu pasiva? 50% Dice Oh no, espera, dejame que lo lea de nuevo Uy, 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 uy 50% Dice Voy a pegar dos críes acá, me voy a curar todo ¿Qué onda Blas? Noté Estoy concentrado acá Me curé todo A ver si te salvo A ver si te salvo Ay, no llego Vamos a romper arriba Blas Dice Me equivoqué de canal creo V Yo hay que... Jajajaj Jajajaj Vash, y meté vash No mete vash mier... Omnicorte dice que aumenta la oración a Omnicorte No puedo pegar Me canceló el invoque ¡Estoy solito! ¡Estoy solito! ¡Estoy solito!